El presidente ejecutivo del Consejo Nacional de Producción, Rojis Bermúdez, confirmó que la cooperativa agroindustrial y de servicios múltiples de productores de arroz del sur formará parte del programa de abastecimiento institucional. La intención es que coloquen 1.500 quintales mensuales en el mercado local. Esto luego del apoyo que les dan en equipo para la planta Térraba. En la región estamos agregando otros, como en la cooperativa de productores de arroz de la zona sur, que va a estar en Térraba, ya se les está dando equipo y maquinaria para que también sean parte del programa. Se les va a asignar posiblemente unos 1.000 quintales mensuales en el mercado local para que ellos coloquen su producto directamente en las instituciones del Estado. Eso les va a ayudar muchísimo porque dinamiza la economía local, apoya al productor local, menos familias que emigran, un montón de beneficios que se les puede trasladar por medio de ese programa. Esta cooperativa reúna a los productores de arroz distribuidos en los cantones de Corredores Osa y Golfito, quienes cultivan más de 5.500 hectáreas de este grano. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!